ah sí pero está alcanzando afuera vamos vamos Acuperemos que hemos cogido esta, porque aquí quién se puede. Aquí va de palo, comazo. Esta grabada que va de palo. Uy, aquí va de guerra. Yo voy a poner el cenoto, ¿eh? Pues yo no llevo casco, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Guarro! ¡Eh! Hay un tibio de sencillo, Quillo. ¡Dios, que te va, Andrés! Esta carrera es buena de moto, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Te vas a saltar puto, puto, guarro. Te vas a saltar puto, ¿eh? ¿De verdad? ¡Toma, asco, guarro! ¡Vamos, vamos a frenar el pelotón, Andrés! ¡Eh! ¡Abi, un poquillo, un poquillo! ¡Ya, esperamos, venga! ¡Dale, ya! ¡Hasta ya, hasta ya! Son tres vueltas y alcanzadas a... ¡Andrés! ¡Vámonos! ¡Venga, Javi, vente para acá! ¡Que estoy frenando! ¿Dónde estás? ¡Ya voy, cojones! ¡Que han frenado, bicha! ¿Dónde está, Andrés? ¡Ya, ya! La acción no ha llegado. ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Mira el guarrito! ¡Mira el guarrito! ¡Mira el guarrito! ¡Mira lo que está haciendo el guarrito! ¡Abi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde está el Andrés? El Andrés no viene, tío. ¿Qué le pasa? No llevo, tío. He muerto. Estaba a campar. ¡¿Dónde vas?! ¡Dónde vas a mí! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver cómo salga tu segundo en la carrera me gana, eh! ¡Hay que gustar esto, eh! ¡Ahí viene ya el Andrés, ¿no? ¿O no? ¡O frenamos un poquito! ¡Es que si no, no va a frenar un poquito! ¡Abi, si no, no va a frenar esto! ¡Abi, si no, no va a frenar esto, tío! ¡Madreta, tío! ¡Dónde está! ¡Venga, ahí está ya! ¡Ahí está ya, ahí está ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡Jeje! ¡Eh! ¡Eh! ¡No ve cómo ha entrado el metalizado! ¡Hostia! ¡Me meto! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué guarro! ¡Joder, qué guarro! ¡Vamos! ¡No ve cómo ha entrado el metalizado, tío! ¡El papel plata! ¡No ve! ¡Purro! ¡No ve qué pasó, colega! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Cabrón! ¡Tío, guarro! ¡Tío, puta! ¡Venga, pelearse, pelearse allí! ¡Andrés! ¡No, no, guarro! ¡Te lo hicieres! ¡Me ha querido echar fuera! ¡No tiene guarro! ¡Qué carajo! ¡Tiene que hacer NF como azul! ¡Dios! ¡Ya me he pasado el punto! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira esta vez! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo voy a farsar para chucarme con la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero que estáis liando, tío! ¡Aquí me estáis! ¡Tú! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me lo tocan el tono ahí! ¡Ahí! ¡Está quieto! ¡Está quieto, tío! ¡Está quieto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puto tío de Andrés, tío! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo llega Andrés? ¡Andrés tiene un vicio pegado porrazo aquí que no me ha hecho! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal!